Ok, 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 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables, en el otro hay 5, 2 son blancos, 2 negros, 1 rojo, dime que hago Hola? Hola Bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar en este mapa nuevo, vamos a ver que tal se nos da Ok, al menos la música va acorde con los saltos Vamos a ver aquí si es que podemos pasarla Y la verdad es que es la primera vez que la juego, vamos a ver si es que la voy a pasar No solamente a la primera, como la pasa a la primera esto va a ser muy bueno Te digo ya que la música está bastante buena, generalmente no me gusta el total y 100 Ok, a partir de ahora en este tipo de videos vamos a abrir un apartado en el cual enseñaremos algunos memes No siempre, pero digo, cada vez que encuentre algunos buenos pues les iré mostrando Aquí podemos ver a una chica súper emocionada porque Kurt Cobain acaba de confirmar su tour por Latinoamérica No creo que salga muy factible ya que él murió en 1997, si no me equivoco Cuando el Brian te pregunta ¿Dónde quieres el lavajazo? Sorprendeme xdxd Cuando estás en casa de un amigo y su mamá lo empieza a golpear y lo manda a la verga Nos vemos xdxd Cuando vives en un lugar bien culero con muchos Brian's delincuentes Pero no te roban porque eres del barrio Y barrio no salta barrio Que bonita vecinda xdxd Buenas tardes disculpe quisiera saber si usted conoce la calle muerte segura La tecnología me abruma No entiendo como funciona de verdad Dime tú ¿Cómo se puede jugar con gente de todo el mundo sin cables? Creo que no entendió mi pregunta señor Quisiera saber donde está la calle muerte segura Detectología Mariger No Ay Dios mio Es un beat of De Golduk Estoy en peligro Este hombre está en nivel 2 y yo 79 Creo que vamos a huir corre Gold Duke, corre para pa pa pa, no manision de nuevo ay dios mio esto no puede ser bueno de nuevo otro pitop, ah pues esta vez es un eeeh, es ni siquiera Starly bueno, vamos a darle ataque x a mi Gold Duke y para poder bajarle vida como esta nivel 3 algo me dice que le pego asi no mas no voy a no voy a bajarle nada de vida, uy critico paso, mato lo que me ha bajado ala mide vamos a darle un poco de surf o hidrobomba que es mi ataque mas fuerte a ver si puedo hacer siquiera un rasguñito, pero bueno ahi esta el hombre, ay que se ha dado un pequeño golpe, uy he tenido suerte, uso hacks, ojala que no me denuncie porque mate a un nivel 3 de un solo golpe maldicion otro Starly no, este nivel 2 encima, en realidad era el 3 creo que lo voy a atrapar este es demasiado fuerte, voy a ver si es que puedo es que puedo entrar a las pokeballs voy a empezar la masterball, aunque me quedan pocas pero no importa tengo que usar mi masterball no mas porque si no nunca lo voy a poder atrapar creo yo vamos, crucen los dedos por favor, vamos vamos, pam, pam oh te voy a contar un chiste, atenta atenta a mi chiste deja de tocarme la flauta que suene mal deja de tocarla, tengo que escuchar mi chiste ok, llega un señor cansado de trabajar a su casa y le dice a su pareja, amor mio me gustaría que todo volviese a ser como antes, a lo que su pareja le contesta, como cuando nos conocimos NO, más antes Bueno antes de irme quisiera mandar unos saludos para Patatasan Y para Brandon López quienes estuvieron compartiendo por Twitter el capítulo anterior